La oposición democrática ha arrasado en las elecciones históricas celebradas el domingo en Tailandia, en las que los dos principales partidos opositores obtuvieron una victoria contundente sobre las formaciones vinculadas a los militares, pero el camino para asegurar la formación de un gobierno aún es complicado. El progresista Move Forward, cuyo inesperado triunfo supone un verdadero terremoto político en Tailandia, suma junto al partido de la oposición, Hoatay, más del 60% de los votos, lo que podría cimentar una ruta para poner fin a casi una década de gobierno de tintes militaristas, encabezados por el actual mandatario Rayu Chanocha. La formación liderada por Pita Lintian Contrat consiguió 152 de los 500 escaños de la Cámara Baja, y gracias a una coalición junto a otros cinco partidos opositores prodemocráticos, obtendría 310 diputados, aún insuficientes para alcanzar los 376 votos que dan mayoría en el legislativo, donde el Senado, con 250 miembros electos de la extinta Junta Militar, también participan en la selección del próximo gobernante. Así, en las próximas semanas, la oposición establecerá dedicadas negociaciones y recurrirá a las matemáticas en el complejo ajedrez político tailandés, a fin de capitanear los 66 diputados restantes para asegurar la victoria también en la elección del trigésimo primer ministro del país. Pero la tarea no será sencilla por la resistencia de los que anhelan mantener el status quo frente a los que buscan un giro democrático. Así, los posibles escenarios podrían ir desde la esperada llegada al poder de Moon Forward, hasta que el general Prayut continúa en el puesto si es que los 250 senadores elegidos a dedo por la extinta Junta Militar optan por brindarle su apoyo. Sin embargo, el no seguir el mensaje de las urnas que dio una rotunda victoria de la oposición democrática también podría suponer una ruptura social y protestas masivas que podrían sumergir al país en la inestabilidad.